Ok, bienvenidos a este webinar que es, lo hemos llamado Potenciando Scrum con Visual Thinking. Definitivamente en 60 minutos vamos a poder hacer lo máximo que se pueda, pero el tema da para mucho más. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, qué tanto lo disfrutan, esperemos que bastante, y que esto sea a pie para que puedan surgir nuevas ideas a futuro. Esto lo estamos haciendo en el marco del Agile 20 Reflect Festival, que se está realizando durante todo el mes de febrero y ha convocado una infinidad casi de charlas y eventos alrededor del mundo. De Sudamérica somos más de 200 eventos que estamos realizando y en todo el mundo en total unos 600, así que aprovechen todo este mes que está bastante simpático. Es como un carnaval. Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ver qué cosa es Visual Thinking. Sabemos que en el grupo hay personas que ya incluso han llevado talleres con nosotros, gente que también ya conocemos de anteriores webinars, pero es necesario hacer un pequeño paseo por el Visual Thinking para quienes de repente sea una de las primeras veces que van escuchando el concepto, lo tengan un poco más claro. También vamos a ver qué cosa es Scrum, porque también pensamos que puede haber personas que quieren conocer un poco más de Scrum, que no lo conocen tanto, y aquellos que ya lo conozcan más, también está bueno escucharlo para recordar algunas ideas. Todo este webinar está diseñado para que a lo largo de toda la sesión vayan viendo cómo Visual Thinking puede apoyar Scrum, puede potenciar Scrum. Y como punto número tres, vamos a tener una parte de vocabulario visual para Scrum. Vamos a dibujar, por eso Cristian les estaba pidiendo bastante que tengan a la mano sus lapiceros, plumones, etcétera, para poder dibujar, y vamos a hacer una pequeña dinámica de aplicación, donde les vamos a pedir que dibujen algo en base a lo que han aprendido hasta ese momento, y vamos a ver cómo vamos con el espacio de preguntas y respuestas. Si no nos diera espacio para responder a todas las preguntas en este webinar, igual les vamos a pedir que lo dejen escrito, para que luego podamos de pronto crear un blog a partir de sus preguntas, un blog post a partir de sus preguntas, o responderles a cada uno de sus correos a las personas que quieran saber algo más. ¿Está bien? Entonces voy a dejar de compartir por ahora esto, y voy a compartirles. Otra parte de mi presentación, para que hagamos un check-in. ¿Está bien? A ver un segundo, que está cargando. Ah, no. Te lo dejo abajo. Listo, un segundo, un segundo. Ya. Estamos ahí. Entonces vamos a hacer un check-in, y para eso les vamos a preguntar, ¿qué rol tienes en tu equipo? Si son Scrum Master, los que nos están acompañando el día de hoy, les voy a pedir que dibujen ese reloj que ven ahí, al lado de Scrum Master. Si son Product Owners, si son Product Owners, les vamos a pedir que dibujen ese regalito, que es como un cuadrado nada más, y unos pequeños lacitos arriba. Si son miembro del equipo de desarrollo, van a dibujar un sol. Si son Agile Coaches, por ahí una carita feliz. y si no tienen ningún dibujo, perdón, estoy viendo un dibujo ahí, por favor, no dibujen en la pantalla, sino que lo van a dibujar en su hoja de papel. Por favor, ayúdennos con eso. ¿Ya? Gaby, creo que tú dibujaste la carita feliz, si puedes borrar la carita, te agradecería un montón, para que no nos quede ahí en la pantalla. Listo, si tienen otro rol, van a dibujar un corazón. Por ahí de pronto, los que se están sumando a esta sesión, no son nada de Scrum, no tienen ningún rol de Scrum Master, de Pro Doner, de miembro del equipo, entonces dibujan un corazón. Si por ahí están recién como incursionando con todo este tema, ágil, dibujan un corazón. ¿Está bien? Entonces, en su hoja de papel van a dibujar. Si son Scrum Master, un reloj. Si son Product Owner, un regalito. Ahí veo que ya un regalito en la pantalla. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver rápidamente quiénes tenemos en esta sesión. A ver. Voy a verlo. Ajá, corazón. Que ese es otro rol. Tenemos por ahí a alguien que tiene la combinación de Scrum Master con allá el coach. Interesante. Tenemos también gente del equipo de desarrollo. Aelia. Bienvenida, Aelia. ¿Quién más? A ver. ¿Más dibujos? Tenemos miembros del equipo de desarrollo. Tenemos Pro Donors. Bien. Y veo varios corazones. Veo varios corazones. Excelente. Genial. Genial, genial. ¿Listo? Voy a poner compartir otra vez la pantalla. Bien. Bien. Entonces, ya como ustedes se han presentado ahora, quisiera tomar unos minutos, algo muy rápido, para presentarnos a nosotros y contarles quiénes somos. Bueno, nuestros nombres son Cristian y Alexandra, ¿no? Cristian es un fan de la ciencia y la astronomía, si tienen ahí interés por saber qué es este proyecto que va a haber de regreso del hombre a la luna, que está próximo, y de hecho es muy importante porque va a haber una mujer que va a ir ahí, se lo pueden preguntar, y por mi parte, bueno, yo soy fan del psicoanálisis, ya quienes estuvieron en la sesión de la semana anterior pudieron escuchar un poco más de esto, Cristian es administrador de servicios, y por mi parte yo he trabajado en el área de gestión humana, Cristian ha trabajado en el área logística, y en mi caso soy psicóloga. Nosotros dos unimos, qué cosa nos unió, esta pasión por el diseño, por el diseño gráfico, y también este interés fuerte de trabajar con personas. Es así, ¿no? Es así que creamos NaveLab, que es la empresa que tenemos nosotros actualmente, que a través de la cual lo que nosotros buscamos es poder co-crear la visualización de un mundo mejor, creemos que todos nosotros podemos ayudar y contribuir a crear un mejor mundo, ¿verdad? en donde podamos vivir. Como parte de NaveLab, nosotros nos hicimos miembros de Bicablo, y estoy dibujando acá algo característico de esta ciudad donde está Bicablo, ahorita les cuento un poco más a quienes no sepan de Bicablo. Bicablo es una empresa alemana, sí, es una empresa alemana que está en Colón, y lo que he dibujado ahí, eso es la iglesia, es la catedral, que es característica de Colonia. Bicablo, y acá lo voy a escribir, fue creado por Martin Hausman, acá les escribo el nombre por si si por ahí quieren ver qué es lo que él hace. ¿Ok? Martin es diseñador, él es diseñador, y estuvo ayudando durante varios años a una empresa que también trabajaba con organizaciones, ayudando a los equipos a ser mejores, y él apoyaba con su parte gráfica, pero esto funcionaba siempre y cuando Martin estuviera ahí, ¿no? Y él dijo, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para que esto funcione aunque yo no esté? Porque ¿de qué sentido tendría que yo siempre tenga que estar dibujando? Entonces es así que creó el diccionario, el primer diccionario de Bicablo, que de hecho se llama Bicablo. Ahí lo voy a dibujar. ¿Qué significa la palabra Bicablo? Son las tres primeras sílabas de tres palabras en alemán. No sé si alguien aquí en el grupo sabe alemán, pero si no, vamos a aprender todos tres, al menos tres palabras. Bilder, que significa imagen, la K es de cartel, que es como carta o tarjeta, y la última es la más fácil, que es block, que es igual al block de notas que nosotros conocemos en español. Y la idea de este diccionario, como dice ahí estas tres palabras, es que a través de un block donde habían imágenes, las personas puedan recurrir para saber cómo pueden hacer los dibujos. La idea fundamental de Bicablo entonces, desde que nació con este pequeño diccionario, es que más y más personas alrededor del mundo sí, imaginémonos ahí el mundo, puedan decir, puedo dibujar. Y eso es algo característico de Bicablo, quienes ya han llevado al taller con nosotros, pueden confirmar esto que voy a decir, y es que hay muchas personas que llegan a veces al taller, o que dicen, ya esto está muy bonito, pero yo no sé dibujar, o hace tiempo que no dibujo, o eso es para los diseñadores, y quizás para mí no tanto, pero salen del taller, y realmente salen haciendo sus composiciones, sobre todo sus gráficos, o la presentación así como yo estoy haciendo ahora. Claro, ahora yo estoy usando como un dato aparte, un iPad para hacerles esta presentación, pero en el taller, por ejemplo, trabajamos mucho con lo que es plumones y papel, como también vamos a hacer hoy día con ustedes. Entonces, esa es una breve presentación de nosotros. Y ahora, y esta es la última parte así como más teórica, porque luego de esto ya viene la parte quizás más práctica, es contarles qué cosa es visual thinking, para los que no sepan mucho de esto. Visual thinking, vamos a comenzar a decir qué cosa no es visual thinking, ¿ok? ¿Qué cosa no es? No es arte. Y lo voy a poner acá, así como grande. Visual thinking no es arte, no es diseño, no es algo exclusivo de los diseñadores. De hecho, todos tenemos esta capacidad para poder dibujar. Nos vamos a ir por acá. Entonces, habiendo dicho qué cosa no es, vamos a ver qué cosa sí es visual thinking. Visual thinking inicialmente es una capacidad innata. Si nosotros buscamos información o comenzamos a darnos cuenta, han sido muchos años a través de los cuales, como especie, como seres humanos, nos hemos comunicado a través de las imágenes. Muchos, muchos años. Otro día podemos hacer esta línea de tiempo para que vean cuántos años llevamos de utilizar un lenguaje escrito como ya más desarrollado versus a la cantidad de años en donde nos hemos estado comunicando con imágenes. Es más, cuando nosotros íbamos a los aeropuertos, cuando todavía podíamos viajar más libremente sin COVID, y si íbamos a un aeropuerto que no era de nuestro idioma, veíamos las imágenes y ya sabíamos por dónde era el ingreso, la salida, los servicios higiénicos, etc. Entonces nos podíamos guiar tanto por las imágenes como por el color. Entonces es una capacidad innata. Y al mismo tiempo también, al mismo tiempo también, es una herramienta, ya es una herramienta, no es una metodología, no, es una herramienta que nos permite, nos permite, y esto es bien bonito, procesar información compleja. Esto es bien, bien simpático, y esta es como la propuesta que nosotros damos, o el giro que le damos a Visual Thinking desde NaveLab, porque muchas veces se piensa que es como, nada más para algo entretenido, para que sea más atractivo, no, pero el verdadero valor que nosotros le encontramos, es que nos permite procesar información compleja, es decir, aquello que es abstracto, que es difícil, que es complejo, si uno lo pone visualmente, se puede entender más fácilmente. O también, toda esta cantidad de documentos, o información que recibimos, nos permite realmente procesarla. Porque hoy en día, el problema no es la falta de información, más bien tenemos una cantidad infinita de datos, de documentos, de videos que podemos ver, no sé si les ha pasado, que hasta a veces ni nos alcanza los fines de semana para leer todos los libros que queremos, o ver todos los videos que queremos, pero cuánto de eso realmente lo procesamos y lo entendemos, cuánto de eso realmente lo retenemos en nuestra mente, y lo podemos utilizar para poder comunicar esa información a otras personas. Entonces ahí, ese es el valor principal que nosotros le encontramos a Visual Thinking. ¿En qué ayuda entonces? Ayuda a clarificar las ideas, los mensajes, a procesar la información como les decía. Vamos a imaginar acá dos personajes. Imaginemos que son dos compañeros de trabajo. Y vamos a imaginar que cada uno de ellos está pensando en hablar a su otro compañero sobre un tipo de árbol. Y esto viene un poco de la teoría de la codificación dual, que nos dice que nosotros procesamos la información, tanto visualmente como también de manera escrita o hablada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estas dos personas comienzan a conversar solamente en función a lo que están pensando, a lo que tienen en su mente, pero no lo ponen visualmente, podrían haber una confusión en las cosas que están queriendo transmitir. Y puede ser que los dos están hablando de árboles, pero no caen en cuenta que el tipo de árbol sobre el cual están hablando es distinto uno del otro. Cosa distinta a que si de pronto ellos pescan una pizarra o un papel, o ahora que estamos trabajando de manera virtual, una herramienta colaborativa como mural, como miró, Jambor incluso, o hasta un mismo PowerPoint, y dibujan ahí, ¿ok? Dibujan ahí de qué cosa están hablando. Es distinto, porque ya la forma en como se van a comunicar va a ser diferente. No solamente va a ser en función a lo que están pensando, sino que también van a poder ver plasmado visualmente de qué exactamente, a qué exactamente se están refiriendo. En el tema de los equipos ágiles, que lo hemos puesto ahí, ¿en qué ayudaría entonces? nos ayuda a generar la tan ya mencionada transparencia. Esto es uno de los pilares que están mencionados en la guía Scrum. Además de la inspección y la adaptación, para quienes conozcan más de Scrum, tenemos la transparencia, ¿no? Que es este valor o esta importancia que se le da al hecho de poder compartir la información con todos los miembros del equipo para que todos estemos como alineados sobre qué es lo que está sucediendo con nuestro proyecto, sobre cuáles son aquellos retos a los que nos estamos enfrentando, o cuál es la situación y el contexto en el cual tenemos que transitar ese proyecto en particular. Entonces nos ayuda con generar transparencia, también nos ayuda a generar insights. ¿Verdad? Porque las personas al ver plasmada la información pueden ocurrirse más cosas, dicen, ah, no, yo no lo había visto así, o, ah, esto que estoy viendo ahora me recuerda a esto otro que vi también en otro proyecto. Entonces ayuda mucho a eso. También definitivamente nos ayuda a visualizar prototipos. Esto quizás hacemos mucho en, en cómo se llama, en design thinking, nos permite visualizar algunos prototipos. No sé si está aquí, ¿vamos bien? A ver, ¿vamos bien? Sí, ok. Listo. ¿En qué otras cosas nos ayuda el tema del visual thinking? Nos ayuda con la definición de historias de usuarios. Porque hay toda una estructura para definir las historias de usuario, ¿no? Que es estos tres pasos que se mencionan para definir las historias de usuario, que es el, ¿no? Como usuario de esta aplicación quisiera que la aplicación me permita loguearme rápidamente para que yo pueda ingresar a mi cuenta del banco, por ejemplo. Pero si esa historia de usuario que se utiliza para, al inicio de los proyectos o de todo este ciclo de Scrum, lo pusiéramos visualmente, sería distinto. Porque vamos a poder rápidamente identificar qué historia de usuario, a qué historia de usuario nos estamos refiriendo. Entonces vamos a poner por aquí, por ejemplo, justamente a nuestro usuario. Vamos a poner a alguien ahí. Esto que quería hacer su login. y de pronto quiere ingresar rápidamente para hacer una compra. Si se dan cuenta, ayuda mucho o combina mucho con el texto. Vamos avanzando. Si tienen preguntas, vayan colocándolas en el chat para luego, cuando tengamos el espacio de preguntas, poder conversar más de esto. Y espero que también vayan haciendo sus anotaciones conforme yo también les estoy explicando estos temas. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos ok? Cinco minutos, ya. Cinco minutos porque de ahí ya viene la parte en donde ustedes van a dibujar mucho más, se los aseguro. Ok. Vamos a explicar rápidamente qué cosa es Scrum. ¿Qué cosa es esto de Scrum? Y para los que ya saben de Scrum y para quienes no, vamos a recordar que Scrum pues es este marco de trabajo que utilizamos para poder para poder generar valor a través de soluciones adaptativas en entornos complejos, ¿verdad? Y en este marco de trabajo de la agilidad tenemos tres roles, que es el Product Owner, el equipo de desarrollo, que lo ven ahí y el Scrum Master. Ok. Cuando comenzamos el ciclo Scrum, lo primero que vamos, una de las primeras cosas que vamos a encontrar es, vamos a hacerlo rápido, un Product Backlog donde está listado todos aquellos requerimientos que nuestro cliente o usuario está pidiendo sobre el producto o el servicio que vamos a desarrollar. Y entonces, a partir de ese Product Backlog, el equipo de desarrollo, tanto Product Owner, el equipo, perdón, el equipo Scrum, tanto Product Owner, equipo de desarrollo y Scrum Master se reúnen en el Sprint Planning, definen cuál va a ser el objetivo de ese Sprint para así conformar lo que sería un Sprint Backlog. ¿Verdad? Entonces, tenían inicialmente el Product Backlog, que era todo este listado de acciones que tienen que hacer, pero para ese Sprint en particular definen un Sprint Backlog, o sea, un listado de las actividades que tienen que desarrollar durante ese Sprint puntualmente. Comienza el Sprint, que es todo este ciclo de esta parte del proyecto, que máximo son cuatro semanas, ya saben, desde lo que nos dice Scrum, y cada día de ese Sprint van a tener las famosas Daily, que son estas reuniones en donde el equipo puede tener los espacios de inspección y adaptación, que se usa bastante también en Scrum, para comentar qué es lo que hicieron ayer, qué es lo que van a hacer hoy día, y qué dificultades, y esa es la pregunta más bonita que tiene Scrum, qué dificultades están encontrando para no lograr las actividades que tienen que lograr. Una vez que termina el Sprint, tenemos un resultado, ¿verdad? Tenemos un incremento de producto, y ahí está nuestro producto con una flechita para arriba mencionando el incremento, y a partir de eso, todo el equipo se va a reunir con el cliente para tener la Sprint Review, que es esta reunión donde revisamos si hasta ese momento vamos bien con lo que estamos entendiendo que el cliente quería de ese producto, si está satisfecho con este incremento de producto, o qué otras adaptaciones necesitamos hacer en nuestro Product Backlog, porque por ahí nuestro cliente nos dice yo quería que tenga esta otra función y no la habíamos listado, entonces ese es el momento para listarlo. Esto es con el cliente, pero luego de esto todavía el equipo se reúne, solamente el equipo Scrum, sobre todo la parte del equipo de desarrollo para tener la Sprint Retrospective o la Retrospective o las famosas Retros, como normalmente se le conoce, en donde el equipo también tiene este otro espacio para decir cómo se sintieron ellos ya no solamente en cuanto a desarrollar ese producto, sino ellos como equipo que tan bien funcionaron, que tan bien estuvo la comunicación durante todo ese proceso. ¿Por qué? Porque después nuevamente tienen que volver a comenzar otro Sprint y así sucesivamente hasta que se concluye toda la actividad que tienen que llevar a cabo para poder entregar finalmente este producto al cliente, ¿no? Por ejemplo, esta app o este diseño de página web o este sistema que están creando y si llevamos a Scrum a otros espacios, bueno, cualquier otro proyecto de, ligado a la innovación o al desarrollo que estén creando. Esta explicación que les hice hoy bien la pueden utilizar ustedes en el rol de Scrum Master, Agile Coaches, sobre todo, cuando tienen, por ejemplo, que explicar de qué va Scrum a otros miembros de la organización que no sean parte de los equipos ágiles. ¿Sí? Y nosotros creemos que esto pues puede clarificar mucho más todos los eventos, los artefactos, los roles que encontramos en Scrum. ¿Listo? Entonces, estamos en hora de dibujar, así que yo voy a dejar de compartir acá y voy a darle el paso a Christian porque queremos que de esta sesión ustedes se lleven un vocabulario visual que les pueda ayudar en su trabajo como Scrum Master, como Product Owner o en la agilidad. ¿Estamos listos? Lápiz y papel en mano o lápiz y plumón. A ver, quiero ver cómo vamos. Los veo listos. Ok, ok. Veo ahí. Bien. Ok, entonces voy a dejar de compartir y todo tuyo, Christian. El espacio. Gracias, Ale. Ahí estaban preguntando cómo hacer esta presentación. A ver. Ya. La parte que estaba haciendo Alexandra, algunas son, algunas las escribió y otras eran imágenes que estaban ahí dibujadas previamente. Conmigo vamos a hacer la parte análoga por eso les vamos a pedir que tengan plumón y lápiz, papel. Voy a poner Spotlight. Voy a cambiar la cámara. Entonces, nosotros vamos a potenciar Scrum con Visual Thinking. Les preparé una pequeña carátula para este caso. y lo primero que vamos a hacer es contenedores. Y para eso, vamos a sacarlo de abajo para que no se pongan estando. Y para esto, bueno, los contenedores son, vamos a comenzar con unos básicos. De hecho, como hay bastante gente que no es que no es productor en Scrum Master, vamos a hacerlo más general. entonces, un contenedor es básicamente algo en lo que está conteniendo el texto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el texto aquí y un contenedor básico sería un rectángulo. un contenedor básico sería un rectángulo. Se puede cambiar un poquito la forma poniendo, por ejemplo, una T, como una T encima. Entonces, eso es como una tachuela que está ahí en el contenedor, ¿no? Con el texto. Otra forma que vemos bastante es, si está acá el texto, es como una burbuja de diálogo y para hacerlo rápido, hacemos un óvalo y como una coma abajo. Y ya con esto puede ser nuestra burbuja de diálogo. Otro bastante utilizado, o que les puede ser bastante útil, es la burbuja de pensamiento que consiste simplemente en alrededor del texto hacer como una nube. Y luego se hacen, ¿no? Hacia donde está dirigido. ¿Qué otro nos puede ser bastante útil parecido a este rectangular? Voy a hacer como una hoja de papel que es un rectángulo que le falta un pedacito. Como que le falta un pedazo. Y luego uno en las esquinas y es una hoja con la punta ola. Esto puede ser un documento, puede ser un PDF, de hecho creo que el PDF se representa así. Y uno otro más como un proceso hacemos dos líneas paralelas y hacia el lado que queremos que vaya dibujamos como una flecha y luego hacemos lo mismo a la mitad y un poquito más atrás. Entonces ahí tenemos un proceso. Todo sería el uno, el dos y el tres. Estamos pidiendo que tengan plumones. Tienen plumones, vamos a pintarlo. Me están congando los aurífonos para que se están y ahora sí. Vamos a pintarlo. Voy a darle color. Color anaranjado, pero puede ser el que ustedes quieran. El que tenga la mano, si tiene algún resaltador también o cualquier plumón de color. Ahí está para que se vean. Esto en cuanto a contenedores. Voy a dejar a un lado. Ahora vamos a hacer íconos. En cuanto a los íconos, podemos utilizar el foquito de luz que se puede hacer de varias formas. Una de las formas es hacer un círculo y luego hacer como unos paréntesis echados. Eso puede ser una forma. Esto puede representar, por ejemplo, una idea. Una solución también puede ser. Ahí está. Una idea, una solución. Otra forma de foco. Hacemos como una M. Luego hacemos una O alrededor o un círculo. Luego hacemos una U uniendo los palitos de la M. Y una Z. Ahí está. Esa es otra forma de hacer un foco. Tengan en cuenta nomás las proporciones. Podemos utilizar también una taza de café para representar un break. De hecho, en los aeropuertos, cuando uno ve una taza de café ya sabe que hay comida. Entonces, dense cuenta que los iconos son bastante universales. Hacemos como una U con una rayita encima, una taza, una asa, y se pueden hacer las líneas de calor y el plato. Y ahí tenemos una taza de café. En cuanto a íconos, uno bastante bueno y útil es el tiempo, que ya les mostró. Es un círculo, dos agujas y como una t, para un cronómetro. Ahora, ¿está bien el tiempo? Nos queda mucho así. Nos queda tiempo, regresamos a ver algunos íconos. vamos a ver a personas. En personas, bueno, una persona puede ser como una U y un palito, una forma muy básica, un grupo de personas, es como una M larga, dibujamos los palitos, las cabezas, que son como unos palitos, ¿no? Ahí está el grupo de personas. ¿Hasta ahora, cómo van? Quisiera ver si pueden mostrar en la pantalla cómo les ha ido con los íconos, los contenedores y las personas. Hay algunos, muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, muchas gracias. Ya. Personas, a ver, una persona señalando, ¿no? A un evento, hacemos la persona que ya sabemos que está acá, una rayita, que es el brazo, y con una pequeña guatita, y está señalando a la persona hacia el lugar que ustedes quieran. ¿Cuál es la pregunta, Carolina? A ver, Carolina, abre tu micrófono y nos puedes comentar cuál es la pregunta que tienes. hola, no, nada, estaba nada más diciendo, pero no tiene para darle como, ok, que te iba siguiendo, que todo claro. Ah, Gracias, Carolina. Pulgar arriba, la misma personita, el brazo levantado, y como un cuadradito, ¿no? está haciendo un pulgar arriba. Y se puede hacer lo mismo, pero hacia abajo, pulgar abajo. Entre personas también se pueden utilizar las expresiones como contento, uno triste, si se les ocurre otro, también pueden agregarlo. Sorprendido, tres círculos, enojado, palitos, como un óvalo y los dientes, ¿no? Bueno, no sé si enojado, como, no sé qué expresión podría ser eso, pero enojado, los ojos y las cejas hacia abajo, ¿no? Eso sí podría ser enojado, ponemos la boca ahí, recta. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? A ver, tómale un pantallazo, tómale un pantallazo de esa, a ver, la anterior, acá está, vamos a agregarle uno, si quieren, este, como dinero, un billete, un billete, la anterior, a ver, aquí tenemos los contenedores, ahí están los contenedores, de hecho, no le pusimos, a ver, vamos a dejarlo para que nos tomen cuanto con pantallas así quieren, y ya está, este, no lo habíamos puesto a color, le vamos a poner, le vamos a poner a las personas tampoco, vamos a poner aquí, vamos a seleccionar otro color para variar, ahí están las personas, y ahora vamos a ver, bueno, de ahí podemos regresar a algún otro, vamos a ver símbolos, quisiera que abran su micrófono y me digan qué, qué símbolos, qué símbolos, abran su tiempo, ya, qué símbolos les pueden funcionar, digamos, o qué símbolos conocen que puedan ser útiles, yo voy a comenzar con, por ejemplo, el, el más, ¿no? ¿Qué otro les parece que pueda ser útil? ¿Interrogación? Sí, interrogación también, ¿qué más? el menos, exclamación, el igual, el check, la exclamación, ahora, con el check también puede ir la x, ¿no? Que es como el por, el más o menos ocurre, ¿cómo? Más o menos, más o menos, más o menos, claro, puede ser el no pertenece, ¿cuál? Mayor que, mayor que, menor que, también, diferente, mayor que, menor que, muy bien, diferente, el entre, el porcentaje, otro que no se usa mucho, que, me acuerdo, el más o menos, ¿cómo? El asperso, la i, la i, la que es el 6, en el teclado, el 6, en el teclado, ah, es que yo tengo otro teclado, pero por ejemplo, el infinito, muy bien, ajá, este que no se utiliza mucho, el pertenece, y no pertenece, también podría ser utilizado, y por qué no, también un corazón, ¿no? Una flechita. ¿Existe? Flecha. ¿Existe o no existe? Este acá, este es pertenece o no pertenece, pero no sé si hay uno que existe o no existe. Sí, podría ser ese. Ya, muy bien. Las flechas también, flechas en diferentes formas y sentidos, dense cuenta que, en las flechas, no es lo mismo hacer una flecha recta, que una flecha punteada, que puede significar otra cosa, o, como con rayos o punteada, ¿no? Líneas punteadas también. Entonces, todas estas, figuras juegan un rol importante, y pueden ser, eh, bastante utilizadas, dentro de, Scrum, antes de terminar, acá en personas, por ejemplo, un product owner, vamos a dibujar a la persona, que, la vamos a dibujar con su gorrito, ¿no? Es como un sombrero de copa, entonces tenemos al, al product owner. El Scrum Master, la persona, con su gorrito, para arriba, Scrum Master, vamos a ir diferenciando, y un cliente, o un usuario, podría ser la persona, también, dentro, de una casita, vayan, teniendo en cuenta, algunos de estos, porque vamos a hacer, un ejercicio, después. Se ven raros, parece una tumba, un Scrum Master, muertico. Si lo hacemos más grande, vamos a hacer así, ya. Ah, sí. Y ahí está. Y el otro, así, con su gorro, para arriba. Ah, eso es más. Y, por ejemplo, un sprint, alguien les había mostrado, en el dibujo, el que estaba haciendo, digital, el sprint, el sprint code, que era un, como una línea de meta, y el sprint, que era, como un riso, y en, no, 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 no. Muy bien, ya, entonces, en este tiempo que queda, les voy a pedir, que, agarre una hoja en blanco, y con todos los iconos que hemos hecho, y los que se les ocurran, no necesariamente tienen que ser exclusivamente esto, sino con todos los que se les ocurran, representen su última iteración, o su último sprint. Entonces, le vamos a dar cinco minutos, a ver, ¿te puede poner una canción? Cinco minutos, y en esos cinco minutos, ya con los iconos y todos, representan, muy brevemente, cómo ha sido su último sprint, o su última iteración. Y luego de esos cinco minutos, voy a pedir un par de voluntarios, que muestren la hoja al frente de la pantalla, y nos cuenten un poco cómo fue. Muy bien. Entonces, voy a poner acá mi cronómetro, cinco minutos. ¿A quién le gustaría compartir cómo fue su última iteración, como sprint, o su último ciclo? A ver, está levantando Lautaro. A ver, ¿Qué tal? Les muestro. Somos un equipo de tres personas, yo y dos compañeras más. Trabajamos en venta de productos, de tecnología. En la última reunión que tuvimos, como en la última interacción, hablamos de que había que responder los correos más rápido, había que capacitarnos más, eso es una especie de cerebro, intenté eso, y que tenemos que estar todos de acuerdo. Y eso fue un poco el resumen de lo último que vimos. Muy bien, muy bien. De hecho, por ejemplo, esto que acabas de poner, lo podrías tener en un lugar visible, que todos se acuerden cuál fue lo que acordaron. Entonces, para eso puede servir también, Vishwa Tinki. ¿Alguien más? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera compartir su... Vamos acá. A ver, ya está. Galería. ¿Pueden levantar la mano virtualmente o... o este... o la pantalla también, levantar la mano? A ver, Coin. Ahí está Coin. Cuéntanos Coin. ¿Alguien? Sí. El resultado de nuestro sprint, el último sprint, no fue muy exitoso. ¿Verdad? No pudimos realizarlo todo, todos los objetivos. Entonces, uno de los objetivos, pudimos que... también realizar este sprint. no pudimos realizarlo todo. Gracias, Coin. De hecho, la carita al comienzo le dice, dice cómo comenzó, cómo estuvo. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera... que quisiera compartirnos? Yo. Ahí están viendo, sí. Sí. No sé, bueno. En mis últimas semanas, yo trabajo como gestora de cambio en un proyecto de tecnología, entonces, en las últimas semanas, lo que hicimos fue generar conversaciones tanto con el equipo de tecnología como el equipo cliente y para poder entender cómo los cambios que van a venir en los próximos meses con este proyecto. Fue como generar conversaciones con todos estos actores. Muchas gracias, Juliana. ¿Había otra persona más que nos había comentado que quería participar? Sí. Javier. Hola. Yo trabajo en una entidad del Estado de desarrollar software a entidad del Estado. El sprint lo quería materializar de esta forma. Ya. Cuatro emociones. Antes de comenzar el sprint, hicimos un trabajo previo de integración de equipos, discapacitación, etcétera. Puse la carita de enojo porque nos dijeron que no lo iban a reconocer, o sea, no lo pagaban. Ya. Entonces, pero ya nos dijeron que sí. Luego, la cara contenta es simplemente porque el equipo se ha integrado muy bien y se ha comunicado muy bien en las reuniones y ceremonias que estamos haciendo. Y la carita triste fue porque ahora se nos está creciendo mucho el trabajo. a mitad del sprint y la cara sorprendido es porque el equipo le ha gustado la nueva dinámica que se ha establecido como los nuevos procesos que entre todos hemos ido construyendo para tener un mejor trabajo. Gracias, Javier. ¿Y alguien más? Una última persona que nos quiera compartir su última iteración. ¿Alguien que se anime? ¿Alguien que quiera utilizarlo como en su retrospectiva para animar a la gente también? Lucio tiene cara de contento. Yo creo que a ver si Lucio se anima. Bueno, ya que lo decía así. Bueno, es una situación familiar más que de trabajo, ¿no? Pero bueno, me puse ahí como en la posición de Scrum Master y bueno, ahí hay como una idea que surgió entre todos y que nos hizo como bueno resolver este objetivo que teníamos por eso la carita contenta. Muchas gracias, Lucio. No, gracias a ustedes. Y creo que Isabel nos iba a decir también algo. Sí, bueno, en mi caso fue muy gracioso porque al inicio con el cliente como que un objetivo el objetivo dentro del tiempo que se había acordado cambió muchas veces lo cual trajo confusión obviamente malas caras en malunas casos y había muchos de forma infinita después de idear este y en equipo realmente de qué manera íbamos a obrar como para parar y encauzar ello este logramos obviamente el éxito ¿no? O sea, se pudo lograr ya la solución que encontramos en conjunto. Muchas gracias, Isabel. Bueno, sin más. Yo puedo presentar el mío. A ver, claro, adelante, adelante, Fidel. El mío es muy sencillito, no se alcanza a ver. Yo trabajo en consultoría para implementar sistemas de gestión de calidad. Entonces, en el último proyecto, el dueño del proyecto estuvo muy feliz a pesar de que el tiempo que está en rojo estuvo en rojo porque realmente estaba para un año y fue año y medio el proceso de implementación, pero eso no afectó la satisfacción. El proceso se llevó a cabalidad, repito, no en los tiempos, pero finalmente se cumplió cada una de las fases. Eso permitió la certificación ISO 21001, que es para un colegio, es una nueva certificación y obviamente los resultados y los impactos del proyecto fueron satisfactorios financieramente debido a que lograron una mayor número de matrículas en este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Fidel. Muy buen dibujo. De hecho, si se dan cuenta con pocos trazos y quiero que se den cuenta que todos pueden dibujar, entonces no es como alguien nos contaba, exclusivo de diseñadores, o de artistas y también que convoca a que las personas participen, que es bastante bueno eso. No sé si algo más que quieras decir a mí, yo voy a ir pegando por si acaso en el chat las redes, nos pueden seguir en LinkedIn, Facebook, por si quisieran saber más, por si quisieran llevar algo y a ver, lo voy a dejar a mí para que nos cuente. Yo estaba viendo los resultados de ustedes y nuevamente como Cristian dijo, esto no es algo solamente de diseñadores y aún más en temas de agilidad, lo que hemos encontrado es que los dibujos si son muy perfectos, de alguna manera ya dejan de ser ágiles, tienen que ser gráficos y temas visuales que sean como fáciles de poder moldear, de poder cambiar, de poder, si están trabajando algo con el equipo, de que eso sea moldeable, de que las personas haya la facilidad en donde las personas también puedan agregar lo que ellos piensan o cómo ellos ven las cosas, ¿no? Que no solamente sea lo que de repente determinado miembro del equipo plantea y nada más y queda labrado en piedra. Entonces, en agilidad es muy importante que el tema de visual thinking sea algo que se moldee mientras que se va dando el proyecto. Yo quería compartirles algunos ejemplos de cómo hemos trabajado con organizaciones. Esto, por ejemplo, es de una reunión que hicimos para una empresa en Centroamérica y si bien es cierto, aquí no dibujamos directamente todo esto, pero nos valimos mucho de los gráficos para estructurar el mural. Entonces, como que le sacamos el máximo provecho al mural y no solamente le pedíamos a la gente coloca tu post-it y ya, sino que nos valíamos mucho del elemento gráfico para poderlos guiar a lo largo de la sesión, si se dan cuenta. Y esto fue algo que gustó bastante, la gente estuvo bien contenta, por acá los pueden ver, fue una locura. En realidad, lo que quería este equipo era como activar y reforzar la idea del trabajo en conjunto, a pesar de que ahora estaban trabajando de manera remota. Ayuda mucho, si se dan cuenta, tener algunos íconos ya preconfigurados y guardados y que uno los pueda agregar, pero claro, también depende de cómo uno hace la composición, porque acá hay un gráfico, este es otro gráfico, este es un elemento de mural, el redondo y así, pero depende cómo uno los vaya organizando. Voy a dejar de compartir ahí, pero también mostrarle otras ideas de cómo más podríamos trabajar. Bueno, antes de las ideas, esto es lo de la bibliografía que les recomendamos para que le tomen un screenshot. Está el libro de Usmo, que es buenísimo, es súper lindo, lo único es que está en inglés, pero si por ahí no son tan buenos en inglés, no se preocupen porque tiene un montón de gráficos y es muy fácil de entender. Luego los diccionarios visuales de Vitablo, el último que ha salido es el de Posters, que también está muy bueno, y otros dos libros que recomendamos es el de Sketch Note Handbook de Mike Rowley, que es también un campo, y el libro The Graphic Facilitator's Guide de Brandi Aguilar, que también es una súper facilitadora visual, es muy muy buena en el tema de registro gráfico. Acá hay algunas aplicaciones, justo les estaba mencionando lo del registro gráfico y esto es registrar en vivo la información que surge en la reunión y esa también es otra forma con la cual Visual Thinking puede apoyar a los equipos Scrum registrando visualmente las reuniones que tienen. Definitivamente para la facilitación visual se utiliza mucho, que es como lo que les expliqué de esta empresa centroamericana con la que trabajamos virtualmente. Las fotos que ven aquí es de un trabajo de manera presencial, donde está ahí Christian es la reunión que tuvimos con un equipo de una empresa eléctrica y lo que ven en su espalda es el mural que construimos en vivo para poderles dar los resultados de su diagnóstico de cultura organizacional y lo hicimos en vivo y fue una locura. La gente quiso participar, quiso poner sus ideas, quiso realmente entender cómo estaban sus resultados de cultura organizacional. Entonces, no fue el típico PowerPoint de acá tienes 50% de satisfacción y ya está. Fue bien, bien participativo. Esta es otra idea, el mapeo visual de procesos que agarramos y todo el proceso lo mapeamos. No solamente está escrito, no solamente está con bullets sino que al texto le agregamos imágenes y eso es algo también que quisiera que se lleven de esta reunión que no solamente a partir de ahora no quisiera que pase de que solamente se casen con los gráficos y dejen de lado el texto sino que es importante la unión de ambos, tener un buen balance de texto con imagen para que realmente sea potente nuestro mensaje. estamos ya en la hora también acá les dejo nuestros datos para que nos puedan contactar seguir comunicados para que vean también más actividades que nosotros hacemos estamos haciendo webinars gratuitos de diferentes temas pero también de visual thinking así que están más que invitados a sumarse a estas reuniones a estos eventos y dibujar nuevamente juntos. así que sin más muchas gracias y como siempre nosotros recomendamos keep going a seguir dibujando y a no pensar que esto es algo solamente para diseñadores para artistas. Bien. Muchas gracias. Los que quieran continuar pueden quedarse todavía por si tienen preguntas y